El único, oiga, el único chamaquito que es de un dúo que se separa, está rompiendo actualmente en línea, soy yo, que se separen los tequetek, a ver si van a fusionar, doble P y el Crow. Es que el qué, ¿y por qué no van a fusionar si ellos se separan? No, porque es difícil, maestro, porque usted sabe que esa gente, usted sabe cómo es. ¿Cómo que esa gente que sabe cómo es? Yo, gracias a Dios, yo, gracias a Dios, a mi equipo de trabajo que tengo, tú me entiendes, y a mi talento que el Señor me ha dado, a cada uno en gracia, y actualmente en línea. ¿El suave tiene que retirarse? Yo creo que, yo se lo dije los otros días que se toma una vacación, es para las marías de Neiva, y reflexiones. ¡Es lo buena! ¡Es lo buena! No estoy sonando arrogante. ¡Es lo que se retira el suave, dice él! ¡Hello! El Señor es maravilloso, muchísimo lo gota todo. Amén, amén, amén.